Tiene la risa un color, tiene color una amistad Tiene color solos, tiene una paz y la libertad Basta de esa tontería, que nos hicieron creer Que presionan seres distintos de color de nuestra piel Basta de ese viejo cuento, que hace pensar a la gente Que resulta peligroso todo aquel que es diferente Basta de ese viejo cuento, que hace pensar a la gente Que resulta peligroso todo aquel que es diferente Con el arco de la nieve, del amarillo del sol Con el negro de la noche y el rojo del corazón Juntaremos y ajuntaremos con las manos de la opinión Somos como el arco de la nieve, que tiene muchos colores No hay traducciones, que son ni mejores, ni mejores Basta de ese viejo cuento, que hace pensar a la gente Que resulta peligroso todo aquel que es diferente Somos como el arco de la nieve, como el arco de la nieve, como el arco de la nieve Muchas gracias